¡Oh, por favor, ayúdenme! ¡Me va a comer! ¡Oye, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, bro! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Esto está muy caliente! ¡Me estoy quemando! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Soy muy fuerte! ¡Muy bien! ¿Lo vieron? ¡Sí! ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo, güey? ¡Vamos! ¡Detente, maldito! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Oye! ¡Pero qué lindo! ¡Nos vamos a bañar un poco! ¡Me encanta el agua! ¡Bien! ¡Oh! Aquí hay un montón de cosas inservibles. ¿Cangrejos? ¿Pescados? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Quítanmelo! ¡Soy el pirata! ¡Y los voy a matar, malditos! ¡Vamos! ¡Duele! ¡Estamos muy borrachos! ¡Me encanta la cerveza, idiota! ¿Y a qué te gusta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Hola, niño! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Este niño corto me va a matar! ¡Hola, preciosa! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a hacerte algo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Soy tu anda madrina! ¡Ven aquí! ¡Uno, dos! ¡Y ahora! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Cae, idiota! ¡Aquí viene una imbécil! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto no funciona! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ajáme! ¡Por favor! ¡Me hagan a pongo! ¡Oye, niña! ¡No te pares! ¡No te pares allí! ¡Toma! ¡Esto es la niña! ¡Los humanos son unos idiotas! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cae, estúpida! ¡Uuuh! ¡Esto es la niña! Gracias.